La primera plana del diario Panorama Que cinismo, que cinismo, debe elegir entre los que luchan contra el terrorismo y entre los que lo apoyan Con eso quieren manipular al mundo, quieren manipularnos, a nosotros no nos manipula nadie En tal sentido el presidente Chávez dejó claro de que lado está Venezuela ante esta nueva acción militar de Israel Nosotros estamos al lado de la vida, al lado del respeto a la soberanía de los pueblos Estamos del lado de la justicia, estamos del lado de los pueblos, de la soberanía, de la paz y de la vida Para el líder venezolano la matanza perpetrada por Israel contra los palestinos Será la primera prueba de fuego del futuro presidente norteamericano Barack Obama Quien deberá demostrar con hechos su intención de cambiar la política exterior de Washington Boris Castellano, la noticia